Ya no duermo por miedo a soñarte Y que al despertar de mí no formes varte Desde que te fuiste nada mejorado La vida un tanto difícil se ha tornado El sol sigue saliendo Y la luna alumbrando Pero qué sentido tienes si tus ojos ya no me ven Pero qué sentido tienes He llegado a imaginar En las noches me vuelves a abrazar El sol sigue saliendo Y la luna alumbrando Pero qué sentido tienes si tus ojos ya no me ven Pero qué sentido tienes si tus manos ya no me tocan Pero qué sentido tienes si ya no te beso la boca Pero qué sentido tienes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!